Bienvenidos a Estilocasia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Ustedes saben que hace 35 años y días más fue creada la primera computadora Mac? Pues en este video vamos a contarles a ustedes algo más acerca del tema, porque Mac hoy por hoy es la computadora y es nuestro vínculo más estrecho con la tecnología actual. Por eso me interesa y por eso me parece interesante para ustedes conocer toda esta historia de la computadora Mac. Hace exactamente 35 años y pocos días, o sea en 1984, Steve Jobs presentó al mundo la primera Mac. Era una máquina muy pequeña con apenas 128 kilobytes de velocidad en RAM. Tenía un programa para escribir que solo dejaba hacer documentos de 8 páginas y el Mac Paint. Su precio intentaba ser económico, lo que sería $6,000 de hoy. El precio es muy elevado, pero considere usted que las computadoras que usaban mouse de su competidor costarían unos $20,000. En un comercial dirigido por Ridley Scott, el director de la película Blade Runner Jobs, conmocionó al mundo al hacer que la Mac se presentara a sí misma usando la aplicación de lectura de texto. El comercial se lanzó durante el Super Bowl y sorprendió a todo el mundo. Vamos a presentarles un poco de la historia de la Mac, porque nos guste o no, son parte esencial del desarrollo tecnológico y de la cultura contemporánea. Macintosh XL Un año después de lanzar la primer Mac, lanzaron la XL. No tuvo mucho éxito y solo se vendió por cuatro meses. De hecho, se le ofreció a los compradores cambiarla por la siguiente, la Macintosh Plus, con 20 MB en un disco externo. La Macintosh Plus tenía un UMB de RAM y podía expandirse a 4 MB. Considere que ahora el celular promedio tiene 4 GB de memoria RAM. Esto es, la Mac de 1986 era 100 veces menos potente que un celular promedio. Para 1987, lanzaron la Macintosh 2, la primera Mac a color. Su precio oscilaba en lo que serían 10,000 dólares de hoy y su memoria RAM podía expandirse hasta 20 MB. En 1989, lanzaron la primera Mac portable, con una pantalla blanco y negro y francamente era difícil verla en la oscuridad y pesaba casi 7 kilogramos. Macintosh LC Se presentó en 1990, llamada así porque era una Mac a color, pero de low cost, o sea, de bajo costo. Tenía un precio de 3,000 dólares, lo que equivaldría a unos 5,400 de hoy. Y el CPU tenía forma de caja de pizza, por lo que se le llama así. PowerBook 1991 La primera Mac conforma de lo que hoy conocemos como laptops. Se diseñó con ayuda de Sony y costaría unos 4,000 dólares. Generó mil millones de dólares en ganancias en su primer año de ventas. En 1996, lanzaron la PowerBook 1400, que sería la primera laptop con un lector de CD. Mac de 20 aniversario Fíjese en este diseño futurístico con una pantalla LCD y empezaba a separarse ante el teclado. Su costo fue de unos 11,000 dólares de hoy. Si usted tiene arriba de 35 años, debe recordar la iMac G3. Fue la primera en ser una Mac, no una Macintosh. Y se presentó con el nombre de iMac. Su diseño con plástico traslucido y con puerto USB, así como un drive para CD y disco floppy. Un año después del lanzamiento de la G3, salió la iBook, la primera computadora de moda con Wi-Fi estándar. A esta laptop les creyeron la iBook G3, que podría considerarse la primera de las Mac Books. Luego vino iMac G4, con un diseño revolucionario que mostraba un panel flotando. Se le apodó la iLamp porque parecía una lámpara. En el 2005 se presentó la iMac G5, un modelo que seguramente usted recuerda. Se presenta el final y el inicio de una era, antes de que llegaran las que usted ya conoce ahora, las iMac Aluminium. La G5, igual que las iMac de ahora, tenía integrado el CPU a la pantalla, con un mouse inalámbrico y ventiladores silenciosos que le enfriaban. Espero que les haya gustado la historia de esta computadora. Espero que para ustedes Mac sea lo que es para nosotros y que sus vínculos con la tecnología se vean todavía más enriquecidos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias.